Una vez más estamos reunidos a través de este medio virtual para llevar a cabo el día de hoy la segunda videoconferencia denominada Inducción para el Registro de la Plataforma Mundo IE Simón Drell. Todos sabemos la importancia que tiene esta plataforma para poder registrar todo aquello que venimos trabajando con mucho cariño con nuestros estudiantes. Damos inicio así a esta segunda videoconferencia y como primer punto de nuestro programa vamos a iniciar con el saludo de bienvenida a cargo de la jefa del área de gestión de la educación básica regular y especial de la UGEL 01, la magíster Nancy María Delgado de la Cruz, a quien dejo en el uso de la palabra. Muy buenas tardes, gracias Daniel, gracias a todo el comité encargado de desarrollar este evento que se está haciendo en trabajo conjunto con la ADREL, con nuestra amiga muy querida Irene, del equipo de monitoreo de la ADREL, que muy gentilmente ha seguido a estar compartiendo con nosotros este espacio de presentación de este importante formato, el formato 1, para el registro de reporte mensual de docentes y de auxiliares. Estimados maestros, estimadas maestras, colegas, bienvenidos a esta jornada. Seguramente algunos directores y algunos auxiliares también estarán acompañándonos. Debo anunciarles que un evento similar a este va a ser organizado especialmente para los auxiliares de educación, para nuestros compañeros auxiliares, el día miércoles en la tarde. Estamos emitiendo el oficio en el transcurso del día. Creemos que es necesario también compartir con los compañeros auxiliares la forma como debe manejarse, tanto tecnológica como pedagógicamente, este formato 1. Recordar que este formato fue emitido en el marco de un oficio múltiple, el oficio número 049, desde la Dirección Técnico-Normativa del Ministerio, más conocida como la DITEN. Y el objetivo de emitir este formato es de, conforme se van haciendo las lecturas de la realidad, cómo van ocurriendo las cosas en la realidad, se ve la necesidad de que haya un formato más simplificado. En ese sentido, entonces, este formato 1, compañeros, es un consolidado mensual. Ustedes van a ver que ya no hay registros semanales. Sin embargo, la calidad cualitativa del registro en este formato sigue presente. Les pedimos mucha atención al desarrollo de la jornada. Repito, primero vamos a tener una presentación del manejo técnico que debemos de tener del sistema en esta plataforma de la DREL llamada Mi Mundo IE. Y luego vamos a tener una presentación sobre el manejo pedagógico, los criterios pedagógicos para ir llenando cada una de estas secciones en la plataforma Mundo IE. Esperamos que este evento sea de utilidad para todos ustedes, se aclaren las dudas. Y les repito, invitar a los colegas auxiliares para el día miércoles en la tarde, donde también vamos a hacer esta presentación. Colegas, fuerza y muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Gracias, Daniel. De nada, muy agradecido y creo también de parte de todos los maestros y maestras a usted, jefa Nancy Delgado, quien viene gestionando una serie de apoyo para poder implementar con éxito la estrategia Aprendo en Casa en Lima Sur. Y esta es una muestra más de la coordinación realizada con los amigos del Minedu y DREL para poder llevarles con claridad a todos los maestros esta videoconferencia. Y producto de ello van a poder registrar con mucha más rapidez y facilidad toda la información que se requiere de acuerdo, como lo mencionó la jefa, al último formato simplificado para reportar los aprendizajes del trabajo REM. Muy bien, entonces vamos a continuar, por favor, Elena. Bien, les voy a presentar el objetivo de la presente videoconferencia. El objetivo es presentar una vez más la plataforma Mi Mundo IE DREL. Esta herramienta está a disposición de todos los docentes de Lima Metropolitana para el uso y registro del formato para el informe mensual de las actividades realizadas por los docentes en el marco del oficio múltiple 049-2020-MINEU. A continuación vamos a mencionarles cuáles son los acuerdos de convivencia para hacer esta videoconferencia de manera fluida y que pueda ser de mucho provecho para todos ustedes. Para el desarrollo óptimo de esta conferencia remota hay que tener en cuenta lo siguiente, ingresar puntualmente para un mejor entendimiento de la temática abordada, lo cual agradecemos a los participantes, pues ya tenemos muchos que han ingresado de manera puntual. Ese es un buen ejemplo también para todos nuestros estudiantes, la puntualidad. Segundo, registrar sus consultas en el chat. Ustedes pueden hacer uso del chat para realizar sus consultas, sus preguntas, las cuales van a ser luego respondidas. También hay que tener en cuenta que debemos registrar nuestra asistencia a través del enlace que se les va a remitir. Muy bien, conocido o sabiendo cuáles son los acuerdos a tener en cuenta, vamos a pasar con la visualización de un video. Así que por favor, maestros y maestras, les solicito que vean con mucha atención el siguiente video para poder comprenderlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muy bien. ¿Qué les pareció el video? Esperamos haya sido de su agrado y para hacer la reflexión del mismo, hemos visto posibilidades infinitas, imaginación, creatividad, pero vamos a invitar a la especialista Carmen Medina para realizar la reflexión del video. Carmen, adelante, por favor. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a cada uno de los que se encuentran presentes el día de hoy. Es un gusto poder saludarlos a nombre del equipo de Ajebre. Y como tú bien decías, hay muchas posibilidades. En el video se presenta una barra de jabón y se les pide a los escultores que la modelen. Y podemos hacer desde algo muy simple o podemos hacer algo muy estructurado y elaborado. Las posibilidades las tenemos nosotros. Nosotros somos quienes determinamos. ¿Qué deseo hacer yo con esa barra de jabón que es mi vida también? Y que en este video es lo que quiere demostrar, lo que quiere ejemplificar. Yo con esta barra de jabón puedo hacer que mi vida sea solo quejas. ¿Por qué? ¿Por qué me dejan esto? ¿Por qué va a pasar? O puedo tomar decisiones y puedo aprovechar esta oportunidad para transformarla y sacar el mayor beneficio. Por eso nos dice que las posibilidades son muchas y que nosotros tomamos las decisiones y nosotros decidimos dónde poner los límites. Depende de cada uno de nosotros, depende de ese esfuerzo, de esa dedicación, de esa entrega, de esa constancia que nosotros hacemos cada día. Queridos maestros, nos animamos a seguir adelante. Ustedes pueden, ustedes hacen esa diferencia. Ustedes modelan esas barras de jabón con sus estudiantes. Ustedes modelan la vida de los estudiantes y también de sus familias. Por eso mismo, nosotros les queremos decir que cuentan con nosotros, con los especialistas, con el equipo de UGEL, que está a su lado para acompañarlos y para poder transformar esas vidas. Y así como hemos visto esas obras de arte, eso van a construir ustedes con cada uno de sus estudiantes. Que pasen un hermoso día, una hermosa tarde y continuamos en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. Muy bonito el video, muy bonita la reflexión. Nos invita a pensar sobre el rol que realizamos todos los maestros y el impacto que tenemos en la vida de todos nuestros estudiantes. Entonces, en esa misma línea, la ADREN, en coordinación con UGEL, a través de la plataforma Mi Mundo IE, viene brindando todas las facilidades a los docentes para que realicen el registro de su informe mensual. Es así que en el mes de junio se realizó la primera apertura de esta plataforma. Los docentes tuvieron la posibilidad de registrar su informe mensual desde el 10 de junio. El registro concluyó el 30 de junio y muchos darán fe de que, concluido el registro, pudieron descargar el archivo para poder presentarlo al director o directora de su institución educativa. Esas son las facilidades que nos brinda la tecnología y también las facilidades que se les quiere brindar a ustedes desde la UGEL, la ADREN y el Ministerio, para que tengan tiempo de poder modelar esas vidas que van a ser muy importantes para el futuro de nuestra sociedad. Además, en esta oportunidad, en el mes de julio, ya está disponible desde el 15 de julio nuevamente la plataforma para que ustedes hagan el registro. Y esto se va a poder, se va a cerrar el último día de este mes, que es el 31 de julio. Entonces, a quienes ya han realizado este registro, la UGEL 1 es, digamos, un referente en cuanto al uso de esta plataforma, gracias a todos ustedes, se hizo un registro del 95%. Los invitamos a continuar haciéndolo y a invitar a sus colegas también, para así poder llegar al 100%. Bueno, a continuación les voy a explicar cómo está estructurada la videoconferencia del día de hoy. En primer lugar, vamos a tener el primer bloque, que es el ingreso a la plataforma Mundo IEDREL. Luego, se les va a explicar cómo realizar el cambio de contraseña, para quienes aún tengan dificultad o vayan a ingresar por primera vez. Ingreso también a lo que es el informe, ¿no?, de actividades remotas, docentes, para poder realizar el registro. Por eso, eso corresponde al primer bloque. En el segundo bloque, vamos a ver la importancia pedagógica del registro en la plataforma Mundo IEDREL. Porque todo registro que ustedes hacen, toda esa información debe servir para la reflexión y poder ir mejorando este trabajo remoto que venimos haciendo cada día más. Luego tenemos un espacio de preguntas, ¿no? Bueno, ustedes ya saben, lo van a poder hacer a través del chat. Y el registro de asistencia y encuesta de satisfacción. A continuación, el tercer bloque comprende... Pasamos al tercer bloque, Lenita. Tercer bloque... ... Pasamos, invitamos al especialista Adriel que nos acompaña, Daniel. Ah, ok, ok. Bueno, en todo caso, conforme vamos avanzando, vamos a indicar el tercer bloque. Entonces, a continuación, con todos ustedes, la especialista Irene del Pilar Romero del Adriel, para comenzar con el primer bloque, con esta videoconferencia de Mi Mundo IEDREL. Adelante, señorita Irene. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, reciban un saludo cordial y cálido de la directora regional, Edith Anagua, de todos mis compañeros de la Oficina de Planificación y Presupuesto, en especial quienes están a cargo de esta plataforma y de este monitoreo que venimos realizando en Lima Metropolitana durante el presente año, ya con la plataforma Mundo IEDR. Bien, voy a compartir mi pantalla para poder trasladarles a ustedes todo lo que se ha indicado en relación al ingreso a la plataforma, cómo cambiar la contraseña y cómo registrar el informe IAD-docente. Gracias. 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 ¿Me confirman, por favor, si ya pueden ver la plataforma? Muchas gracias. Sí, Irene, ya se observa. Muchas gracias. Bien, esta es la plataforma Mundo IE de Lima Metropolitana que alberga información de todas las instituciones educativas de educación básica, educación básica alternativa, educación básica especial, CETPRO y educación básica regular. En esta plataforma ingresan directores, ingresan especialistas de UGEL-HIDREL, jefes, directores de UGEL, directora regional y se abrió este año para los docentes durante el mes de junio. Para poder ingresar a la plataforma necesitamos tener un usuario y una contraseña. ¿Cuál es el usuario y cuál es la contraseña? Ahora, el usuario, si yo quiero verificar si tengo una cuenta en el sistema, le doy clic en la opción verificar una cuenta y aquí nos recuerda qué es el usuario y qué es la contraseña. Si es director de una institución educativa, el usuario será el código de local o el código modular. Según el tipo de institución educativa, ya eso lo conocen los docentes. Para todos los demás casos, hablamos de docentes, hablamos de especialistas, hablamos de jefes, de directores, el usuario es el número de identidad. En el caso de ustedes docentes, es el número del DNI o el carnet de extranjería en caso de tener docentes extranjeros, que sobre todo lo tenemos en los colegios parroquiales por condena. Bien, si yo quiero verificar si tengo mi cuenta, pongo mi DNI y le doy clic en verificar. A darle clic en verificar, el sistema me dirá que este usuario se encuentra registrado. Entonces, de esa manera yo puedo continuar con el ingreso y el registro en la plataforma. Pero puede ocurrir que hay docentes, sobre todo los docentes contratados, que no tienen todavía un usuario en la plataforma. En ese sentido, se comunicarán con su sugel o se comunicarán con un correo, que ahora les voy a poner a continuación, para que puedan solicitarlo. Vamos a suponer que yo soy un docente contratado, que todavía no tengo mi registro. Entonces, le doy clic en verificar y me dirá que no existe el usuario y que para ello puedo escribir a monitorea.gov.pe o comunicarme con mi UGEL. ¿Qué ocurre cuando yo me comunico con mi UGEL o escribo a este correo? Entonces, nos van a mandar un enlace para que nosotros, docentes que no tenemos usuario en la plataforma, registremos este formulario. Este formulario en el que se les va a pedir el número de DNI. Se les va a pedir sus apellidos. Irán completando sus apellidos, apellido materno, apellido, bueno, en este caso yo ya tengo, pero voy a hacer, voy a completarlo. Y los nombres. Me pedirán una cuenta de correo. Este dato es muy importante. No equivocarse en este dato porque si nos equivocamos, nunca nos llegará la confirmación de la cuenta. Tener en cuenta los puntos, no cambiar el punto por una coma, para evitar que perdamos el contacto de que nos llegue el usuario. Por eso es que nos pide aquí una segunda confirmación del correo y lo digitamos para poder verificar que todo esté correcto. Nos piden un número de celular en el caso que también necesitemos contactarlos para poder asistirles en todo este proceso. Registramos una contraseña, esa contraseña que solamente ustedes la deben de saber, confirman la contraseña, presionan la agujera a la que pertenecen, en este caso la agujera 01, la modalidad, si es educación básica regular, si es educación básica alternativa, si es educación básica especial, educación básica tecnológico productiva. En este caso, suponiendo que sea de educación básica regular y registro el nombre de mi institución educativa. Voy a suponer que mi institución educativa es la institución educativa Jorge Basal. Me va a salir una lista con palabras clave. Si esta es mi institución educativa, la 1171, le daré clic y el sistema inmediatamente ya me identificará el colegio al cual pertenezco. ¿Y cuál es mi cargo? Soy un profesor de educación física, soy un profesor coordinador, soy un docente responsable, todos los casos que nosotros tenemos en el Nexus o simplemente soy profesor. No, no es un cargo, hay directores en funciones y enviamos la solicitud. Al enviar la solicitud, el equipo de la UGEN recibe esta información, la verifica y autoriza para que el docente pueda contar con su usuario. Pero eso es solamente para unos casos, porque el 95% de docentes de la UGEN 1 ya cuenta con acceso a la plataforma. Bien, pero ocurre que en este trayecto es probable que hayamos olvidado el usuario. O sea, el usuario, perdón, sí lo recordamos, pero es probable de que no recordemos la contraseña. Entonces, tenemos una opción desde la plataforma para poder ingresar, que acá lo indica, que es restablecer contraseña. Voy a ampliarlo y le dan clic en restablecer contraseña. Entonces, voy a poner en normal mi pantalla. ¿Qué ocurre cuando nosotros ponemos restablecer contraseña? Nos va a aparecer una pantalla como la que ustedes están viendo, en el que tenemos que validar nuestros datos, porque el sistema debe asegurarse que efectivamente somos nosotros quienes queremos acceder a la cuenta. Estas son medidas de seguridad que responden a un protocolo del sistema, porque recuerden que trabajamos con datos de instituciones educativas. Entonces, para validar mi identidad, necesito primero registrar mi correo. Mi correo, el que yo registré en el formulario cuando accedí a la plataforma. Y me van a pasar datos que solamente yo puedo conocer, que es el dato de mi fecha de nacimiento y el dato de la institución educativa donde laboro. Esos dos datos que solo conoce la persona que es dueña de la cuenta. Entonces, le daré clic en la fecha de nacimiento que corresponda y le daré clic en la institución educativa que corresponda y le daré clic en enviar contraseña. Cuando yo realice este proceso, en un lapso de hasta 10 minutos, es inmediato por lo general, llegará a mi cuenta de correo una notificación para que yo proceda con el cambio de contraseña. Y de esa manera, nosotros podremos validar los datos de la identidad del docente que desea restablecer su contraseña. Esto es para el caso de los docentes y de las docentes. Una vez que ya tengo mi usuario y mi contraseña, entonces voy a registrarme en la plataforma y voy a ingresar a la plataforma. Cuando yo ingreso a la plataforma poniendo mi DNI y poniendo mi usuario, el sistema siempre, por medidas de seguridad, en algunas ocasiones nos va a pedir que cambiemos la contraseña. Esta contraseña debe de tener las siguientes características. Seis caracteres como mínimo, al menos una letra mayúscula, al menos una letra minúscula y debe de tener por lo menos un número. Por ejemplo, una buena contraseña es Perú 21. Porque Perú, pongo en mayúscula la P, el resto en minúscula y 21 yo tengo los números. Ya reúno las tres condiciones para generar contraseñas. Cuando yo hago esto, el sistema me va a pedir que repita para que no corra el riesgo de haberme equivocado. Cuando yo cambie la contraseña, le doy clic en confirmar. Aquí se dan cuenta, ambas contraseñas no coinciden porque seguramente en alguna de ellas no coloqué exactamente lo que yo estaba diciendo, que era Perú 21. Lo vuelvo a repetir y cuando ya confirme y me acepte, yo habré cambiado mi contraseña. Acá nuevamente me vuelve a perecir, entonces debo estar utilizando mal mi teclado. No hay problema. Tabulo. Y confirmo. Una vez que he confirmado, el sistema me debe completar o me debe salir en verde un letrerito que me indica que todo cumple con las características. Vamos a volver a repetir. Voy a cambiar. Probablemente ya existió antes esa clave. Y confirmo. Una vez que confirmo, si deseo pongo actualizar, si no deseo no, si no es mi PC no la pongo, si es la PC de nosotros, sí, y actualizamos la contraseña. Y esto es lo que ustedes van a ver, docentes, cuando ingresen a la plataforma. En la plataforma les sale en primer lugar un cronómetro en el que se indica que para que cierre esta herramienta tenemos todavía 11 días, 8 horas, 59 minutos, porque esta herramienta estará disponible hasta el 31 de julio. Va a haber casos en que los docentes les aparece otra institución educativa, porque nosotros trabajamos con una actualización de la data de Nexus. Pero puede ser que en este lapso de tiempo de actualización, ustedes hayan migrado a otra institución educativa, ya sea como encargados, designados, resignados. En ese caso, si fuera así, le dan clic en la parte superior, las letras azules que dice, no aparece la institución educativa donde laboras, regístrate aquí. Y aquí ustedes colocarán el 1, la modalidad básica regular, si suele ser el caso, y la otra institución educativa en la que están trabajando, en la que está laborando. Entonces, por ejemplo, puede ser la 1157 Julio César Tello. Y el cargo que en este momento tengo, probablemente me han dado profesor con funciones de director y registro. Registro, y solo así me parecerá en esta parte, ya la nueva institución educativa a la cual yo pertenezco. Pero son casos aislados. La mayoría de docentes va a tener en su usuario, Aprendo en Casa y Todos, Informe del Docente, Registro del Informe y el Histórico del Informe. ¿Para qué tenemos un histórico del informe? El histórico del informe está porque en el mes de junio ustedes también registraron un informe. Ya no lo van a poder editar porque su informe cerró, pero sí lo que van a poder hacer es descargar el PDF que quedó en el repositorio guardado, almacenado. En este caso no, porque ese es un usuario de prueba. En el siguiente registro del informe, cuando ya que corresponde el mes de julio, voy a revisar si es mi institución educativa, la UG, la que corresponde, la modalidad y el mes. Estamos registrando en este momento el informe mensual del mes de junio. Y le daremos clic en editar. Cuando estamos en editar, el formato que nos aparece tiene la misma forma a la herramienta que se puso a disposición de todos los docentes de Lima Metropolitana en el mes de junio. Se navega por pestañas. Tenemos distintas pestañas desde la actividad 1 hasta la actividad 4 y tenemos otras actividades y balance general. En los datos generales, cada pestañita aparece como un disquete en rojo al costado. Es un ícono que indica que hay que guardar, que la información todavía no se ha guardado. Claro, porque recién estamos empezando. Entonces, cuando yo empiezo a registrar mi informe, hay que tener en cuenta que este formato responde al último formato que sacó el Ministerio de Educación en una versión resucitada. Ya me aparece precargado el mes de julio del año 2020 la modalidad, el código de local, el nombre de la institución educativa, la UGEL, la red y mi DNI. Con los apellidos para que yo pueda completar los números de celular que están activos y poder completar el correo electrónico vigente. Son los datos que le va a pedir a cada docente y seleccionar mi cargo. La mayoría son docentes. ¿Por qué ponemos director? Porque hay directores con aula cargo, sobre todo en el nivel inicial. En este caso, vamos a poner docente. Vamos a poner el nivel. Soy una docente del nivel inicial. Y tengo la opción de registrar si soy docente de cuna, ¿no? De cero a uno o dos años. O soy docente ya de los jardines de infancia, de los que ya entraron al otro ciclo, de tres, de cuatro o de cinco años. Vamos a suponer que yo soy de tres añitos y aquí mi aula es amistad. En la aula amistad, acá dice solo letras porque aquí no registramos números. En el caso de primaria y secundaria será pues la de la A hasta la Z, ¿no? En el caso de inicial ya sabemos que tienen nombres diferenciados. Soy del turno de la mañana y en mi aula de tres añitos amistad yo tengo veinticinco niños. Tanto en el caso de inicial como de primaria no tienen que seleccionar el área curricular. Esto se ha mantenido en función al formato anterior. Entonces, simplemente le doy clic en agregar, que es el botón azul. Cuando yo le doy clic en agregar, entonces en automático ya me aparece en la parte inferior, inicial, tres años, amistad, turno mañana, veinticinco estudiantes. Y no me aparece área curricular porque en inicial, vuelvo a repetir, no hay necesidad de elegir. Se trabaja integradamente todas las áreas. Qué importante es darle clic en guardar. Miren cómo está este disquetsito de acá en rojo y cuando yo le doy guardar, el sistema ya me cambia el ícono a un check verde, que indica que yo ya he registrado esta información. Luego voy a pasar a la actividad número uno. Y en la actividad número uno, antes, en el formato anterior, se registraba los datos de acceso de los estudiantes. Aquí no hay necesidad, porque el formato tiene otra forma. ¿Qué nos pide? Ya está precargado el inicial de tres años de la sección amistad de los veinticinco estudiantes. Y el dato que yo debo consignar en esta oportunidad está relacionado al acompañamiento de los estudiantes en sus experiencias de aprendizaje, indicando el total de estudiantes a cargo a quienes se ha podido acompañar en su aprendizaje una vez, dos veces, tres veces, más de tres veces y a los que no se ha acompañado. Es importante precisar que la suma de estas cinco alternativas me debe dar el total de estudiantes inicial. Si yo pude acompañar solamente a dos estudiantes una vez al mes, a cuatro estudiantes dos veces al mes, a tres estudiantes, a cinco estudiantes, perdón, tres veces al mes. Y por lo general, con la mayoría, yo he estado trabajando con diez estudiantes más de tres veces, cuatro veces, cinco veces. Ahí indica según la norma más de tres veces. Hasta ahí yo tengo 19, 21 estudiantes. Quiere decir que cuatro estudiantes no han sido acompañados durante este mes. Si yo pusiera cinco, ¿no? Y le doy clic en guardar, el sistema va a colocar lo que ustedes acaban de ver, vuelvo y voy a ponerle otra vez guardar, distribución incorrecta en la fila inicial tres años. ¿Por qué? Porque yo me he excedido en un estudiante, ya no suma 25 o 26. Entonces, si sale eso, inmediatamente tengo que revisar mis cifras porque la totalidad de estudiantes me tiene que dar en función a la matrícula que yo consigne en datos generales, que es 25. Entonces, aquí tendré que poner cuatro estudiantes. Vuelvo a sumar, tengo el total de 25 y le doy clic en guardar. Ya me aceptó el sistema y ya se puso en check también el ícono del biscuit en rojo. Eso no quiere decir que yo puedo cambiar, puedo volver a editar. Sí, puedo volver a editar. Vuelvo y cambio. Aquí no era, aquí tenía seis y aquí era nueve. Ustedes tienen la herramienta disponible desde el 15 de julio hasta el 31 de julio y pueden ingresar cuantas veces lo deseen. La recomendación es que hagan un registro periódico que se organice para que no se saturen al final. Como en todo, ¿no? Lo mismo que nosotros recomendamos a nuestros estudiantes en el aula. Luego, aquí ya figura entonces que yo tengo datos generales y actividad número uno registrados. Paso a la actividad número dos. El sistema sabe que yo soy una docente de inicial de tres años de la sección amistad. Y la actividad dos corresponde a la adecuación o adaptación de actividades y o generación de materiales complementarios en función a la estrategia Aprendo en Casa. Entonces, aquí se tiene que indicar en este primer recuadro las actividades que se han trabajado según la programación Aprendo en Casa. Y si se hicieron adecuaciones o adaptaciones o se entregó un material complementario. Entonces, esta es una información netamente cualitativa que el docente va a describir y empezará su registro y empezará a registrar todo lo que corresponde a lo que ha desarrollado y se indica según el formato del Ministerio de Educación. Y en el segundo recuadro de ser el caso, le pide que actividades adicionales de las que tiene Aprendo en Casa ha propuesto a sus estudiantes y qué materiales complementarios ha sugerido. Entonces, si hizo una actividad en el nivel inicial acerca del cuidado del cuerpo, cuidado de la salud o las normas de convivencia en el hogar, es probable que Cala haya dejado una actividad adicional. De ser así, la tiene que registrar en este recuadro. Bien, termina de registrar y le da clic en Guarnar. El sistema guardará la información y una vez que termine, miren lo que está ocurriendo. Eso a veces nos va a ocurrir dependiendo de la conectividad o de la saturación que nosotros tenemos en este momento en nuestras casas. Entonces, si ocurriera, no se desesperen, le dan clic en Espera un ratito que termine de registrar la información o pueden ir continuando con las demás actividades. Bien, yo voy a seguir continuando con las demás actividades y me voy a pasar, voy a volver a dar clic en Editar y miren, ya está la actividad número dos. Ya la grabé, paso a la actividad número tres. En la actividad número tres se relaciona al registro de la revisión de evidencias que han sido posibles enviar y recibir y la retroalimentación que se ha dado a los estudiantes. Vuelvo a repetir, aquí nuevamente es una descripción, es netamente información cualitativa que usted tendría que registrar. Le doy clic en Guardar. Recuerden que en cualquier momento yo puedo editar esta información. Si yo avancé aquí una línea mañana, de acuerdo a cómo he organizado y planificado mi tiempo, haré el registro de lo que viene a continuación. Luego paso a la actividad número cuatro. La actividad número cuatro está relacionada al trabajo colegiado y a la coordinación que se ha hecho con el director, subdirector, con el equipo directivo. ¿Y qué actividades han sido esas? Acá se tendrá que describir actividad número uno. De repente fue una reunión de trabajo colegiado que se vio el tema de la retroalimentación y estrategias para innovar. No sé, algo que hayan planificado con su director. El director en la institución educativa planifica y organiza estas temáticas en función a las necesidades de la institución educativa. Una vez que completa, indica también qué temas se trataron, qué acciones se coordinaron y se guarda. Luego, ya se dan cuenta ustedes que va cambiando el estado del ícono y le doy clic en otras actividades y balance general. Estas otras actividades y balance general es lo que estaba antes en la actividad seis. ¿Qué otras actividades adicionales? Aparte de lo propuesto en Aprendo en Casa, aparte de lo que yo apliqué en torno a Aprendo en Casa, he desarrollado. Podría ser un proyecto, podrían ser otras actividades en el caso de que yo fuera tutora de convivencia. Son otras actividades. Y también es netamente descriptivo. Y finalmente, se va a cerrar con el balance de la experiencia en el mes, el mes de julio. ¿Qué logros yo he logrado en este mes de julio? ¿A qué dificultades me he enfrentado? ¿Y qué sugiero? ¿Cuáles son mis sugerencias en relación al trabajo que yo he desarrollado para las mejoras correspondientes? Y le doy clic en guardar. Recuerden que siempre tengo que ir editando y puedo volver en cualquier momento. Por hoy día, he avanzado estas líneas y ya guardé y cierro en la X. Entonces, yo voy a tener aquí nuevamente mi informe para poder editar. Y cuando ya llegue la fecha cercana para que se presente el informe, aquí les aparecerá el ícono del PDF para que puedan descargar el informe y remitirlo a la directora o al director de esa institución educativa. He dado el ejemplo del nivel inicial. ¿Qué ocurriría en el caso del nivel primario? Si yo fuera una docente de nivel primaria y acá yo dije por error, puse inicial, no hay ningún problema. Este registro se selecciona y se elimina. ¿Cómo se vuelve a editar? Pero lo voy a eliminar. ¿Cómo se vuelve a editar? Pero lo voy a eliminar para que podamos hacer el ejemplo de primaria. Soy una docente de quinto grado de primaria. Yo tengo la letra B, el turno tarde y tengo 28 estudiantes. Y cuando yo seleccione el área, me va a padecer todas las áreas de educación física u otros. ¿Por qué? Porque en primaria tenemos docentes de educación física y este formato también se adapta para los docentes de educación física. Entonces, pondré, si soy la docente de aula, pondré todas las áreas. Si soy la docente de educación física, pondré educación física y le daré clic en agregar. Cuando yo le doy clic en agregar, ya ustedes ven que aquí en la parte inferior se actualizó mi quinto grado B del turno tarde con 28 estudiantes de todas las áreas. Y le doy clic en guardar. El sistema actualiza esa información. Cuando yo pase a registrar la actividad 1, ya aparecerá actualizado pues primaria, quinto grado B, 28 estudiantes. Al igual que el nivel inicial, esta cifra que yo tengo aquí debe coincidir, ¿no? Debe ser coincidente. Vamos a poner que yo tengo acá 8 estudiantes. 8 más 8, 16. Acá tengo 10, tendría un total de 26, más los dos no acompañados. Entonces, guardo y si guarda normal el sistema sin observarme, quiere decir que la suma está correcta. Y así, registraré la actividad 2. Miren, ya está actualizado primaria, quinto grado B, la actividad 3, la actividad 4 y finalmente las otras actividades con el balance general de la experiencia del mes. Cerraré mi informe y ya estará disponible para que yo pueda descargar el informe a finales de mes. Pero vamos a dar el ejemplo con secundaria, ¿no? Para lo cual voy a eliminar este registro y voy a entrar como una docente de secundaria. Yo soy de secundaria, tengo a mi cargo segundo grado, la sección C del turno de la mañana, tengo 30 estudiantes y yo enseño el área de matemática. Agrego, pero en secundaria yo no solamente enseño segundo C, ¿no? Hay varias formas aquí en secundaria y voy a explicar los dos casos. Estoy en el primer caso, en el caso de que en su institución educativa han acordado de tal y como fue la distribución horaria por cuadro de horas para este presente año escolar, se hace el seguimiento y acompañamiento a los estudiantes. Entonces, yo soy de docente de matemática, tengo cuatro secciones. No solamente tengo el segundo C, sino también tengo el segundo D, correspondiente al turno de la mañana y aquí tengo 31 estudiantes, también les enseño matemática y agrego. Y aparte, tengo en tercer año de secundaria, la sección A, también del turno de la mañana, aquí tengo 35 estudiantes y les enseño también matemática. Pero me han dado quinto, otra aula más, tengo el grado de quinto de secundaria, la letra D, también del turno de la mañana y aquí tengo 32 estudiantes y no les enseño matemática. Les enseño ciencia y tecnología. Aquí, agrego. Entonces, toda esta información que yo estoy registrando, para este caso de docentes que igual que si fuera un año normal, siguen la distribución de cuadro de horas, pueden ir registrando todas las secciones que tienen. ¿Qué ocurre con este tipo de forma? ¿Qué me va a ocurrir en las demás tablas, en las demás actividades? Espero que grabe la información, dependiendo de la conectividad, esto puede demorar un minuto, un par de minutos. Ya se actualizó, voy a esperar un rato. Para poder dar pase a las actividades que vienen a continuación. Entonces, ¿qué ocurrirá? Vamos a ver si se ha actualizado. Esperemos que sí. No, no se actualizó. Voy a volverlo a intentar. A ver, nuevamente. Primer grado. A, turno de mañana. Número de estudiantes, 32. Ya basta que tenga dos para no saturarme en este momento por mi internet. Esta de acá la voy a eliminar. Voy a añadir otra más. Sección de... Mañana tengo 30 estudiantes. Y también les enseño matemática. A ver, voy a probar con estas dos porque lo que yo quiero es que ustedes vean el cuadro. Listo. Ya se actualizó. Yo puedo ir editando en cualquier momento. Puedo ir añadiendo en cualquier momento. ¿Cómo se van a ver los cuadros? No me va a aparecer solamente, como en el caso de inicial y primaria, un aula. Me van a aparecer todas las aulas que yo registre. Para que yo pueda dar cuenta del acompañamiento de los estudiantes por aula. A cuántos estoy siguiendo una, dos, tres o más de tres veces y a quienes no estoy acompañando en el mes. Esta información es muy importante para saber el alcance que está teniendo la estrategia. Sabemos de las limitaciones tecnológicas. Sabemos de las limitaciones de distintos tipos para acceder a esta estrategia. Y esto justamente da cuenta de la magnitud de las limitaciones o de la magnitud del alcance que está teniendo esa estrategia plena en casa. Bien, y así en la actividad dos, igual se me van a aperturar los cuadros para cada aula. En la actividad tres también, porque tengo que hablar del aula que yo le hago, el seguimiento del aula que yo reviso su evidencia o hago una actividad complementaria. La actividad cuatro, sí, como es un tema institucional, entonces aquí en la actividad cuatro, para el trabajo colegiado, sí tiene que ir por separado. ¿Ya? En el balance también, tengo que hacer un balance o las actividades que yo realice, se tiene que actualizar también en función al, a lo que yo he trabajado con cada una de mis aulas. Entonces, yo acá tengo dos aulas y si deseo añadir, voy avanzando poco a poco, yo puedo seguir agregando, ¿no? Entonces, aquí voy nuevamente, voy a agregar, voy a agregar un aula más para probar. Voy a hacer de cuarto de secundaria, que también le estoy enseñando matemática. Tengo acá 31 estudiantes y le estoy enseñando matemática. Agrego, ¿no? Guardo y ya ustedes vean la información que me aparece, ya no solamente son de dos aulas, sino de tres aulas. Esto es en el caso de los estudiantes que vienen acompañando, de los docentes, perdón, que vienen acompañando a sus estudiantes de acuerdo a la asignación del cuadro de hora. Pero tenemos otra forma. Hay instituciones educativas que han optado por trabajarlo a nivel de tutoría. Quiere decir, voy a eliminar todo esto que yo he creado. Quiere decir que yo soy tutora de cuarto B. Entonces, yo le estoy haciendo el seguimiento a mis estudiantes de todas las áreas. Y en las reuniones de trabajo colegiado, ya revisamos y vemos temas para que nos podamos ayudar entre todos los maestros y hacer el seguimiento. Tengo la sección de, esta sección está en el turno tarde. Tengo 32 estudiantes y aquí los selecciono. Si les hago el seguimiento en comunicación, en matemática, ahora creo que hay actividades ingleses, en articultura, también en desarrollo personal. En todas las áreas que yo le haga seguimiento, porque en algunos casos también se han repartido, ¿no? Hay dos personas que se están haciendo de cargo de las aulas y con unas llevan ciertos cursos y con las otras otros cursos. Entonces, ahí el sistema me permite adecuar de acuerdo a la realidad. Agrego y solamente pondré cuarto D porque yo les estoy haciendo el seguimiento a mis estudiantes de todas las áreas. Similar a lo que se hizo en junio. Guardamos esta información y me actualizará la información, miren, ya de por área, ¿no? Por área, porque el seguimiento no es igual. Ya nos han comentado de la experiencia previa del mes de junio que yo puedo tener estudiantes que están participando más de comunicación que de matemática o más de inglés o más de desarrollo personal que de otra área. Ya, entonces, tener en cuenta que en este caso sí hay que dar cuenta del seguimiento de los estudiantes y esta cuenta se tiene que dar por separado. En las demás actividades también tengo que hacer una descripción de cómo me está yendo por cada área, ¿no? Y hasta la actividad 3 y en la actividad 4 sí es una situación de trabajo colegiado. Y las otras actividades también ir dando la descripción de qué otras actividades. Tuedo hacer que con cuarto D no lo haya hecho, no se hicieron, pero sí lo he hecho en inglés. Aquí especifico entonces las actividades que se realizaron. Y cuando hago el balance o los logros y dificultades, se describirá, ¿no? Muy brevemente, pero de manera muy explícita y concisa, de qué se trataron estos logros, de qué, a qué, a dónde apuntan las dificultades y qué sugerencias tenemos para la mejora correspondiente. Guardo, igualmente, ya tendré disponible mi reporte para poder editar en PDF. Este es el informe que tienen que presentar los docentes cuando hagan uso de la plataforma, que les permite hacer una descarga muy sencilla del formato y poder presentarlo a su director, a su equipo directivo, de acuerdo a cómo hayan consensuado en la institución educativa. Nosotros, de esta experiencia del mes de junio, nosotros vemos el avance de ustedes y nos ha dado mucho agrado y felicito a todo el equipo de la UGEL, a todos los maestros y maestras. Y les agradezco de manera muy especial por haber confiado en esta herramienta. Esa única razón de ser es haber dado una herramienta, como su mismo nombre lo indica, para que pueda ayudarles a ustedes, maestros, a que puedan tener de una manera más optimizada este registro. Entonces, nosotros tenemos un reporte de este seguimiento de todos los informes que ustedes han presentado. Y lo bueno es que también lo tienen los directores de sus instituciones educativas. Nosotros vemos aquí en el sistema, y voy a ingresar, ha caducado mi usuario, voy a ingresar nuevamente para que se actualice. Aquí tenemos el aprendo en casa, la ficha de especialistas, la de directivos y la de docente. Y nosotros aquí tenemos un histórico de todos los informes que han presentado los docentes de Lima Metropolitana. Y lo podemos ver a través de un reporte, ¿no? Si yo quiero ver de básica regular, del mes de junio, de una UGEL en específico, voy a poder mostrar los reportes, el UGEL 01. Y voy a tener acceso, miren, 13,554 informes se completaron en la UGEL 01. Quiere decir que 13,514 docentes confiaron en la plataforma para este registro. ¿No? Que tuvo un formato diferente, pero la información igual fue muy importante para que ustedes puedan presentar este informe de las actividades realizadas en el marco de la estrategia en casa del mes de junio. Esta es la plataforma Mundo IE. Esta es la que se pone a su disposición con todas las herramientas que presenta una mayor autonomía para el docente, porque puede gestionar la solicitud de su usuario registrando este formulario, en el caso de que no lo tuviera. Puede gestionar el cambio de su contraseña a través de la plataforma. Puede ingresar a la plataforma durante las 24 horas del día para registrar y para editar el informe que viene registrando poco a poco hasta que llegue el último día del mes para que lo descargue. Y de esta manera también a nivel de la institución educativa, el director y directora pueden contar con el reporte de sus docentes y de esa manera nos beneficiamos todos. Yo les agradezco el haberme escuchado. Muchas gracias nuevamente a todos los que han hecho posible este evento que estamos inaugurando el día de hoy en Lima Metropolitana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, especialista Irene del Pilar Romero. Muy didáctica y clara la explicación. Bien, continuando con el desarrollo de la videoconferencia, vamos a dar el uso de la palabra a la gestora pedagógica de AGEBRE, Yanek de Rosario Pau Carmen Rique, quien nos va a hablar acerca de la importancia pedagógica que conlleva todo este trabajo de registro y seguimiento que hacemos a la labor remota que venimos cumpliendo con los estudiantes en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Adelante, Yanek. Muy buenas tardes a cada uno de los docentes que nos están acompañando el día de hoy. Ratificar la felicitación que nos ha hecho llegar nuestra compañera Irene del Adrel. Y también ratificar nuestro compromiso como AGEBRE para poder apoyarlos en este proceso de trabajo remoto. Más allá de las reflexiones nuevas que podríamos hacer es ratificar aquellas reflexiones que tenemos pauteadas en las resoluciones viceministeriales 093, que nos da una ruta de trabajo para poder atender con pertinencia las demandas de los estudiantes. Y bien claro nos dice esta normativa que nosotros nos tenemos que adaptar a las necesidades del estudiante, a sus condiciones. ¿Y eso a qué nos conlleva? Que nosotros, mirando el escenario general, tenemos que establecer buenos niveles de comunicación. Pero para poder establecer esos buenos niveles de comunicación, necesitamos coordinar constantemente con las familias. Recordemos que el día de hoy muchas de nuestras familias ya han retornado a laborar. ¿Y eso qué significa? Significa que quizás el medio de comunicación que en algún momento fue asignado, que se encontraba en el hogar el día de hoy, llega con el padre o la madre en la noche. Por lo tanto, nuestra forma de trabajo de comunicación, que quizás en un primer momento, en un primer escenario fue en un horario específico, ahora se tenga que renovar para poder reinventarse y adecuarse pues a estas condiciones del estudiante. Por ello, es muy necesario poder constantemente estar dialogando con las familias y con los mismos estudiantes para saber cuáles son esas nuevas condiciones que se les está presentando para poder adaptarnos a este contexto y poder hacer pues que nuestros estudiantes puedan tener la oportunidad de recibir esta educación remota. Esta educación remota que es mediada por el docente porque tenemos tres recursos, la televisión, la radio, la plataforma virtual, que tiene que estar bien identificada en aquellos estudiantes que cuentan con la computadora en el hogar y con el internet en el hogar. En algunos momentos lo que ha pasado es que hemos tratado quizás de hacer algunas combinaciones de algunos de los recursos que no están mal, pero que tiene que estar en función de las necesidades del contexto del estudiante. Por ello, para nosotros es muy necesario el día de hoy ratificar lo que dice la resolución viceministerial número 093, que es tener una adecuada comunicación primero con las familias para saber cuáles son sus nuevas demandas y a partir de esas nuevas demandas poder establecer nuestra forma de trabajo con los estudiantes. Y ahora tenemos una resolución viceministerial 133 en el cual nos ratifica cuál es el objeto de ese trabajo a distancia y dice bien claro que la prioridad es el bienestar integral del estudiante, especialmente en una situación de crisis. Por ello es que nosotros tenemos en todo momento que recoger estas expectativas, estas condiciones para poder generar una adecuada ruta de comunicación para poder atender estas demandas. Por ello es que muchas instituciones educativas han establecido, por ejemplo, el trabajo de la educación tutorial remota. ¿Qué significa esta educación tutorial remota? En el caso, por ejemplo, del nivel secundaria, la escuela ha hecho un mapeo de cuántos estudiantes tiene, de cuáles van a ser los recursos con los que va a utilizar, porque ya tienen un diagnóstico previo. Y en función a ello, los docentes están tutoriando a los grupos humanos de los estudiantes sin tener de repente la misma mirada que se tenía cuando estaba en la etapa presencial. Recordemos que en la etapa presencial éramos tutores de 35, 30 estudiantes. Ahora la cantidad de estudiantes va a depender a la cantidad de personas con las que cuenta la institución educativa. Entonces, tantos docentes tenemos, tantos estudiantes tenemos, cómo va a ser el tipo de atención que le vamos a dar. Y en función a ello, atendemos a grupos humanos. Y ustedes lo habrán visto. Cuán necesaria es esta primera organización a nivel institucional para poder, pues, atender, mapear a los estudiantes y poder hacer interacciones continuas para poder acompañar en el proceso. Por eso, recuerden que este rol de educación a distancia, nosotros tenemos el rol de mediadores, porque ya las herramientas traen, pues, toda la secuencia metodológica que se va a trabajar. Y nosotros lo que hacemos en función a los contextos y a la diversidad, hacemos adaptaciones para poder hacer, pues, que estas propuestas pedagógicas aterricen en función a los contextos y a las demandas que tenemos en nuestro territorio. Y en este caso, del UGEL número uno, ¿no? Entonces, la tutoría virtual en muchas instituciones a nivel secundario están dando muy buenos resultados porque está permitiendo que el docente pueda organizarse y pueda hacer ese acompañamiento más continuo, más cercano. Y de repente, inmediatamente identificar cómo va el avance del estudiante para poder generar algunos protocolos internos, ¿no? Primero, el docente que tutorea tiene la responsabilidad de tener un manejo de toda la programación semanal. Cómo se está trabajando de acuerdo, pues, en la herramienta que el estudiante va manejando. Y en función a ello, tiene reuniones colegiadas a nivel institucional con sus otros colegas, quienes van retroalimentando cómo se está dando, pues, los propósitos, las consignas. Y en función a ello, orienta al docente que está tutoreando un grupo determinado. Y en función a ello, también el docente hace el acompañamiento y genera las alertas para poder identificar qué estudiantes no están avanzando a pesar de que se les hace el acompañamiento porque quizás, pues, sus vacíos de etapas anteriores son más fuertes que en el caso de los otros estudiantes, ¿no? Eso lo evidencia a través de los productos que los chicos van entregando y él puede identificar cuáles son esas demandas y de pronto activar la necesidad de que el docente del área pueda retroalimentar directamente a uno o un grupo de estudiantes dependiendo de la identificación del avance en el aprendizaje. Por ello, es muy importante que nuestra responsabilidad como docentes está justamente en identificar cómo avanza el aprendizaje en el estudiante y poder generar protocolos a nivel de la institución educativa para poder atender de la mejor manera esas demandas de aprendizaje que se van presentando. Siempre, siempre, siempre priorizando el desarrollo integral del estudiante. En este caso, específicamente, la posibilidad de atenderlo, pues, en este contexto de crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el nivel previo de la comunicación. El segundo nivel previo después de la comunicación y de tener un diagnóstico es poder, a nivel de institución educativa, generar la mejor línea de intervención para atender las diversas demandas. Teniendo en cuenta que todos los estudiantes necesitan ser acompañados en este proceso. Y también, paralelamente a ello, también el bienestar propio del docente. Porque no podríamos tener a docentes que tienen 150, 200 evidencias que identificar, que revisar para poder retroalimentar. Eso no se puede dar. Y estoy segura que muchos de ustedes que están teniendo esa labor también se estarán dando cuenta que no pueden, pues, atender a esa gran cantidad de estudiantes. Por ello, es necesario ubicar la mejor forma de atención. Y para nosotros, desde la experiencia práctica que están teniendo los maestros, nos está diciendo que el indicador es la tutoría, la tutoría virtual, ¿no? Donde el docente acompaña a un grupo de 17, 20, 30 estudiantes y puede hacer, pues, ese acompañamiento más cercano, más continuo y puede generar, pues, los protocolos para poder ser atendido de forma integral por la escuela en sí, ¿no? Entonces, en este contexto, ya tenemos estas líneas. También tenemos la necesidad, justamente, de a partir, pues, de todas estas condiciones, adecuarnos a su necesidad. ¿Cuál es la necesidad del estudiante? ¿Cómo es que lo vamos a atender? ¿En qué horario los vamos a atender? ¿Los vamos a atender a todos por igual en un solo horario? ¿O nos vamos a adecuar a las demandas que están presentando en este momento las familias? Como ya lo hemos dicho al inicio, muchos están saliendo a trabajar y los papitos se llevan los celulares y este único celular, que muchas veces es para tres, cuatro hermanitos, llega en la noche. Entonces, hay que generar buenas condiciones de atención a partir de esta identificación y poder, justamente, poder generar cuáles son los horarios con los cuales vamos a atender. Entonces, miren, hay esta necesidad fuerte en el tema del acompañamiento, ¿no? Y continuamente a esta necesidad también está la otra necesidad de generar, pues, las adecuaciones y las adaptaciones, teniendo en cuenta los contextos, las demandas y el nivel de progreso que tienen nuestros estudiantes. Recordemos que la plataforma como tal es una de las herramientas que tiene los recursos más completos. En el caso de la televisión, sí hay necesidad, de repente, de hacer algunas precisiones, dependiendo también del territorio en el cual nos encontramos, ¿no? Y el tema de la radio y una necesidad constante de generar algunas fichas de orientación que ayuden a que nuestros estudiantes, a partir de la escucha, puedan tener líneas claras de cuáles van a ser los procesos de ejecución y de desarrollo. En todo este contexto, estimados docentes, nos queda una labor muy grande, adaptarnos, reinventarnos, que muchos de nosotros le estamos haciendo. Y como ya hemos visto la evidencia, también hay muchos maestros que le están haciendo frente con una creatividad bastante interesante a estas demandas que se están presentando en este momento, ¿no? Y hay que reconocer que todos nos hemos reinventado, hemos pasado a ser desde una mirada de migrantes digitales a, de repente, en muchos casos, inclusive, ya podríamos hablar de los buenos migrantes digitales, ¿no? Que, este, nosotros hasta este momento, pues, este, como educación básica, no teníamos la experiencia masiva como la estamos teniendo en esta, en esta ocasión de tener, pues, este, un trabajo remoto desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, bajo estas líneas, estimados colegas, quisiéramos de repente escuchar sus interrogantes para poder responderles a partir justamente de este documento, de este aplicativo que la ADRE nos está compartiendo y que para nosotros se hace necesario. Porque podemos, este, recoger información, podemos hacer el análisis de la información e inmediatamente atender las demandas de la institución educativa y de los maestros que se va identificando justamente a través del aplicativo Mi Mundo IE. Muy bien. Ahora sí, Dani, quisiéramos escuchar algunas preguntas o leer algunas preguntas. Muy bien. Gracias, Yané. Bien. Entonces, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Bien. Tenemos muchas interrogantes que han hecho llegar a través del chat los maestros y maestras. Y una de ellas es, ¿los auxiliares también se van a beneficiar con el registro de su informe en la plataforma Mi Mundo IE? En el caso de auxiliares, bueno, de repente ahí iré en lo completo, me puede complementar la información. En el caso de auxiliares, la UGEL número uno va a realizar el día miércoles. El miércoles, a ver, si no me equivoco, es el miércoles 22. Tenemos una reunión a las 3 de la tarde también para poder hacerles la familiarización y puedan hacer el buen uso de este aplicativo, ¿no? Entonces, allí podríamos responder de repente las preguntas, las interrogantes que se vayan presentando. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿podría explicarme a qué se refieren con otras actividades si el ministerio propone temas y no debemos saturar a los estudiantes con otros temas? A ver, no sé si Irene primero podría responder. De repente, Dani, yo lo complemento desde la parte pedagógica. Ok, entonces le damos el pase a Irene. ¿Me escuchan, por favor? Sí, Irene, te escuchamos. Bien, muchas gracias. En relación al formato que nosotros hemos colocado en la plataforma Mundo IE, en primer lugar decirles que responde estrictamente al formato del oficio múltiple 049 en el marco de la RBM 097. En tal sentido, las otras actividades sí se están llevando a cabo en otras instituciones educativas. Este formato, tengo entendido, se ha propuesto justamente en función a lo que está ocurriendo en territorio, ¿no? Si es bien cierto es que no hay que saturar al estudiante con otras actividades, pero hay actividades que están haciendo las instituciones educativas que no necesariamente son exactamente las que complementan la estrategia, pero sí se dan, y lo dije en el ejemplo, yo en mi institución educativa lo estamos llevando a través de tutoría, entonces yo en esas otras actividades es probable que esté dando apoyo de soporte socioemocional a mis estudiantes, ¿no? O de repente en otras actividades estamos integrando todo lo de Aprendo en Casa a través de un proyecto, que también lo contempla la norma en la 097. Eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias. Daniel, si me permites. Bien, para complementar la información de Irene, justamente a partir del aplicativo y también de lo que ratifica la 097, las otras actividades tienen que ver un poquito con el tema del territorio, ¿no? Y de la necesidad de poder hacer complementaciones a partir de lo que hemos escuchado. Por ejemplo, les decía en el tema de la radio, si por A o B se ha escuchado, pues, la emisión y de pronto en la secuencia metodológica no se tiene claridad en las consignas o hay vacíos que necesito yo como docente poder complementar, allí podría generar de repente una ficha complementaria, no para dejar más actividades, eso también hay que ratificarlo, sino las otras actividades tienen que ver con la complementariedad para que se pueda completar, cerrar el círculo en relación a las competencias que se van desarrollando. Por ejemplo, lo que está pasando, vamos a poner el ejemplo claro en secundaria, en el área de educación para el trabajo, se está generando fichas de actividad porque emprendimiento está pasando por la radio y los docentes necesitan realizar algunas fichas que orienten el trabajo y que complementen la información para que el estudiante a partir de esa lectura y a partir de lo que ha escuchado en la radio pueda, pues, llegar al propósito final y realmente poder desarrollar el trabajo o el producto que se le ha encomendado para poder lograr la evidencia del aprendizaje y a partir de esa evidencia identificar qué capacidades de la competencia se han movilizado y qué capacidades, a pesar de que de repente se ha emitido, se ha visto, se ha escuchado, todavía el estudiante no lo ha logrado movilizar, ¿no? Entonces, allí hay un trabajo bastante fino y también puede darse el caso a la inversa, como está pasando quizás en la televisión. Se presenta una consigna y de pronto nosotros analizando la consigna nos damos cuenta de que para el propósito planteado, para las competencias planteadas o para la competencia planteada, todas las capacidades no se están movilizando. Entonces, el docente con su ojo clínico pedagógico toma la decisión de hacer una complementariedad, complementa la actividad. Vuelvo a repetir, no deja más actividades, sino lo complementa para que el estudiante pueda cerrar el círculo y pueda reducir la brecha en el aprendizaje y el propósito planteado. Es eso, a eso nos referimos cuando hablamos de actividades complementarias o en su defecto. Puede darse un tercer caso. Yo, docente, he hecho el acompañamiento a mi grupo de estudiantes e identificado que hay, del grupo que estoy tutoriando, hay seis estudiantes que han tenido dificultad en la competencia INDACA. O sea, por más que la televisión ha planteado quizás una secuencia interesante, ellos no han logrado movilizar la competencia. Entonces, ¿qué hago yo como docente? Puedo generar en ese momento, de repente, una pequeña videoconferencia con este grupo de estudiantes, teniendo en cuenta también los recursos con los que cuenta y hago complemento. Complemento, de repente he utilizado un PPT adicional, he hecho un pequeño video para poder cerrar ese círculo. O sea, yo, docente, tengo que haber revisado la herramienta, ya sea plataforma, radio, televisión, y a partir de ello identificar cuáles son los posibles vacíos que se puedan estar dando o en su defecto si la actividad está secuenciada y no hay ningún tipo, pues, de vacío. Entonces, a eso le llamamos actividades complementarias. O sea, no está en función de dejarle más actividades o lo que decíamos, lo que entendíamos en algún momento con más tareas al estudiante, sino cerrar los círculos para una adecuada movilización de la competencia a través justamente de las capacidades y evidenciado a través de los desempeños que los estudiantes nos van produciendo, pues, ¿no? Eso es lo que también hay que poder precisar. Gracias, Danielito. Muchas gracias, Yanek. Y a continuación tenemos las siguientes preguntas para Irene, ¿no? Dicen así, ¿es necesario cambiar de contraseña? Y la otra pregunta es, ¿esta plataforma estará disponible hasta fin de año? Bien, muchas gracias. En relación a la primera pregunta, la contraseña, si ya la cambió y la tiene ahorita, no es necesario que la cambie. ¿En qué casos? Cuando uno restablece una contraseña y recibe la notificación por correo, el sistema te genera una automática, que son una serie de letras y de números, ¿no? Que no necesariamente siguen una secuencia lógica. Entonces, se sugiere, se recomienda, que esta contraseña que te genera el sistema aleatoriamente se cambie. Sí, por una contraseña se identifique y que tenga mayúscula, minúscula y número. Eso es lo que sí se recomienda, porque recuerden que el acceso es de cada uno. Y cada uno es responsable de lo que consigne en su cuenta. Si bien es cierto el usuario, todos sabemos que para los docentes es el DNI, la contraseña es privada, es particular, es propia, es personal de cada usuario. En relación a la segunda pregunta, durante el mes de junio tuvimos esta herramienta basada en un formato diferente, que era el formato que estaba en el marco de la 040. Quienes lo han usado se han dado cuenta. Eso no quiere decir que el maestro, la maestra que registró el informe de junio, o perdón, que no registró en junio, no lo puede hacer ahora. Sí, definitivamente lo pueden hacer. Este es otro formato, esto es otro mes, y la herramienta está disponible para todos los maestros, de acuerdo a la norma que desean ingresar y registrar. ¿Hasta cuándo estará disponible? Por este mes, hasta el 31 de julio. ¿Por qué? Porque los informes, de acuerdo a normas, son mensuales. Entonces, de acuerdo a la norma, indica que este informe debe presentarse el último día hábil de cada mes, y el último día hábil de cada mes, cada 31 de julio. Muy independientemente del periodo vacacional de los estudiantes, porque se entiende que el director, probablemente, planificó una reunión de trabajo colegiado para el 30, o para el 27, y esa información todavía la tendrían que registrar en su informe para poder presentarla. Ahora, durante el mes de agosto, se activará nuevamente, ¿no?, el primer día hábil, que justamente corresponde al día 3 de agosto. Y estará disponible hasta el último día hábil de agosto, que es el día 31 de agosto. Y así nosotros continuaremos brindando la herramienta hasta cuando sea necesario, hasta cuando nos encontremos en este periodo de trabajo remoto, hasta cuando nos indiquen por norma nuevamente, que ya debemos de regresar a la presencialidad. Muchas gracias. Espero que con eso haya atendido a la consulta. Muchas gracias, Irene. Ahora tenemos dos preguntas para Yanet. La primera pregunta es, ¿cuándo en la actividad número 2 se dice número de estudiantes acompañados, se refiere al número de estudiantes retroalimentados o al número de estudiantes que estuvieron presentes en la sesión? Y la segunda pregunta es, ¿todas las semanas se desarrollan diversas actividades con los estudiantes, además de las reuniones colegiadas? Pregunta, ¿debo considerar todas con fechas y temas tratados o solo un resumen general para hacer el registro? Adelante, Yanet. Sí, a ver, Danielito, en relación, bueno, en relación a las preguntas que has planteado, cuando hablamos de acompañar, acompañado, ¿cuándo es un estudiante? ¿Cuándo se dice que un estudiante está siendo acompañado? Está siendo acompañado cuando el estudiante es, pues, retroalimentado, es atendido, ¿no? Recibe información en relación a las dudas que va presentando. Está siendo acompañado, ¿no? Y a partir de esas dudas se reduce al máximo las brechas entre el aprendizaje y el producto que va presentando. Y de pronto lo que vamos a obtener es que justamente se va a evidenciar cuán lejos o cuán cerca está de la competencia, las competencias que se han movilizado en esa respectiva actividad. O sea, ¿cuándo decimos que un estudiante es acompañado? Cuando es atendido, cuando sus preguntas son absueltas, y cuando es retroalimentado de forma oportuna. O sea, no podríamos decir que yo paso lista, como lo estamos evidenciando en algunos casos, ¿no? De que el docente de pronto a las 9 de la mañana les dice a los estudiantes que tienen que registrar su asistencia. De 10 de la mañana a 10 y media tienen que ver la actividad, y desde las 10 y media hasta la 1 tienen tiempo para entregar su producto. O sea, allí no vemos ningún tipo de acompañamiento. Ahí lo que estamos identificando nada más es que el docente está llamando lista y asegurándose de que los chicos estén participando. Pero les vuelvo a repetir, en este contexto actual, tenemos estudiantes que ya nos están comunicando como antes. Por ello es muy necesario tener un nuevo diagnóstico en función a los recursos con los que cuenta, a la disponibilidad de horario, porque tenemos muchos niños que están en este momento solo a cargo de sus hermanitos mayores o de una persona adulta. Entonces, para poder hacer ese acompañamiento pertinente desde el hogar, el padre de familia no se encuentre en los horarios que quizás en algún momento nosotros lo hemos establecido como normalizados, ¿no? Hemos quedado de tal hora a tal hora. Pero ahora, pues, estos horarios se están moviendo justamente en virtud de las nuevas condiciones que están afrontando las familias. Por ello, para nosotros es muy importante que tanto los equipos directivos como los docentes tengan claridad, recojan este nuevo diagnóstico, actualicen estas condiciones y en función a estas condiciones, generen los nuevos protocolos de atención para que las familias, los estudiantes, sean comunicados oportunamente y puedan ser acompañados en esta etapa de educación remota que estamos afrontando en el marco de la crisis sanitaria. La segunda pregunta, en relación a cómo debo hacer mi registro. Miren, colegas, nosotros en este momento estamos también, tal igual como ustedes, encontrando la ruta de esta educación remota con algunas directrices que son emanadas desde el ministerio y el acompañamiento que nos está dando la DRE. Por ello, es muy importante que nosotros tengamos el registro de lo que hacemos diariamente para que, a partir de los requerimientos que nos presenta la plataforma, nosotros tomemos la decisión si podemos hacer el registro de la información día por día, si es pertinente o en su defecto, hacer un consolidado en función a las actividades realizadas en la semana y poder, pues, llenar el registro de la información que se nos requiere. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, primero, analizar qué es lo que se nos está pidiendo. Nos están pidiendo que hagamos al detalle el registro de lo que hemos hecho diariamente o nos están pidiendo que hagamos un resumen, ¿no?, que sustentemos qué actividades hemos realizado en el transcurso de esos días. Entonces, en función a ello, nosotros podemos registrar la información. Por ello, es muy importante que, así como los estudiantes tienen un portafolio, que muchas veces es digital, dependiendo del recurso o en otros, es un portafolio manual hecho con material reciclable, nosotros también tengamos un portafolio de las actividades que vamos realizando diariamente, que puede ser digital o que puede ser también, ¿no?, elaborado físicamente con materiales que tengamos en nuestro hogar. Danielito. Muy bien, Jané, muchas gracias. Ahora pasamos con Irene para que nos pueda responder dos consultas más de los docentes. La primera pregunta es, ¿cómo registro a los nuevos estudiantes? Y la segunda pregunta es, ¿sería posible que se extiendan dos días más de plazo para culminar con el registro? Ya que en el último día del mes siempre se presentan dificultades técnicas. Es lo que manifiesta la maestra. Adelante, Irene. Bien, muchas gracias. Primero, en relación a la primera pregunta, que estaba relacionada sobre si se pueden registrar los nuevos estudiantes. Bien, si estuviéramos con el formato anterior, que es el que corresponde a la 040, recuerden que ustedes en el mes de junio registraron estudiantes, porque así lo pedí el formato. En esta oportunidad, este formato ya no contempla registro de estudiantes. Por lo tanto, no habría la necesidad. Ahora, si se refiere a la cantidad, sí, usted puede editar nuevamente. Si estuvo registrando 29 estudiantes, puede editarlo hasta el último día. No hay ningún problema, entonces ahí sí le va añadiendo, porque de repente, si yo llego a atender un estudiante más en la última semana, entonces ese estudiante pasaría a ser atendido una vez, incrementando la cifra del una vez. Pero ya no se registran datos de estudiantes. En relación a la segunda pregunta, nosotros podríamos extender la herramienta, pero ahí no está el problema. Vuelvo a repetir, en la norma, indica que usted, docente, usted maestra, maestro, debe presentar un informe de las actividades realizadas durante el mes, el último día hábil del mes, de acuerdo a norma. Entonces, ese último día es 31 de julio. Teniendo en cuenta esto, lo recomendable es que ustedes tengan ya todos los días previos. Incluso, como ustedes saben, los estudiantes tienen solamente ese acompañamiento en el marco de la estrategia hasta el 24 de julio. Luego pasan ellos a un, los estudiantes pasan un periodo vacacional. Entonces, se entiende que la siguiente semana, que inicia el 27, probablemente su director o su director haya programado una reunión de trabajo colegiado. Que usted tendría que registrar solo esa actividad ya en la parte de la actividad 4, según corresponde. El día 28 es feriado, no hay actividades. El día 29 se ha anunciado que no es feriado. Podría ser que haya otra actividad, como pueda ser que no. Y el día 30, ¿no? Entonces, ya yo no creo que ningún director programe el 31 para que ustedes tengan toda esa facilidad de registrar. El mes pasado sí tuvimos problemas de saturación, pero no se nos cayó la plataforma, ¿no? Ya hemos atendido a todos los docentes. Hubo unas horas de saturación. Pero, en todo caso, recuerden que este informe lo tiene el director. Nosotros lo solucionamos con la cuenta de los directores de las instituciones educativas. Porque el docente, por un tema de saturación, no pudo ingresar, pero sí lo hacía a través de la cuenta del director. Y el director tiene todos estos informes en PDF. Esa es la razón por la cual no se debería extender, no podríamos extender el plazo. Ustedes sí van a tener la herramienta disponible para que la descarguen el primero, la descarguen el dos, como la tienen ahora la de junio. Pero, lamentablemente, no podríamos extender el plazo. Y ya estamos tomando las previsiones también para que sea más simple la descarga, de modo que evitemos problemas de saturación. Gracias. Muy bien, gracias, Irene. Rápidamente tenemos dos preguntas más para Jané. La primera pregunta es, ¿Varios de mis estudiantes tienen sus padres que trabajan hasta las 10.30 pm? ¿Tengo que adaptarme a partir de las 10.45 pm para aplicar la retroalimentación? Y la segunda pregunta es, ¿Tengo un estudiante de cuarto grado de secundaria que era muy participativo, pero sus padres y abuelos se contagiaron? Ya no me puedo comunicar con él. ¿Se considera su asistencia o no? Adelante, Jané. Bien, Danielito. Muchas gracias. Mira, en relación a la primera pregunta, voy a volver a recordar el enfoque de la vinculación que está dentro de los parámetros del marco del buen desempeño docente. La vinculación tiene que ver con la empatía, con la pertinencia y con, yo voy a decirlo entre comillas, la humanización de nuestra educación. Y en ese contexto, si yo sé que mi estudiante, los papitos llegan a las 10.45 de la noche de trabajar, es imposible que puedan hacer un acompañamiento en ese momento porque seguramente también llegan cansados. Entonces, yo tendría que ver también las condiciones del estudiante y mis propias condiciones. Entonces, si yo sé que él está trabajando de lunes a viernes, voy a tener que generar para ese estudiante un tipo de atención diferenciada, viendo la posibilidad de repente de poder trabajar con él quizás al día siguiente. O en el espacio en donde la familia esté en la casa para que él pueda, pues, hacer uso de este recurso. Entonces, no, tampoco le vamos a decir al docente que trabaja a partir de esa hora. Por ello, les vuelvo a repetir, nos adaptamos a las condiciones y necesidades, pero también sin caer en el perjuicio, pues, desnaturalizar ni mi contexto familiar como maestro, ni el contexto familiar del estudiante. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros nos vinculemos con esa realidad. De allí, la necesidad de ser empáticos a partir del diagnóstico que vamos identificando, ¿no? Nosotros hemos recogido experiencias muy interesantes de docentes que han generado sus horarios de atención en función a las condiciones del estudiante. Entonces, hay docentes que han reducido sus días de atención en la semana y han abierto una brecha para atender, por ejemplo, los días sábados, dependiendo justamente de con el recurso con los que cuenta y en el momento que los cuenta, ¿no? Por eso les decía, esta previa comunicación con las familias y con los mismos estudiantes. Entonces, hay que reconocer esa diversidad y en función a esa diversidad vamos generando horarios de atención diferenciados que nos permitan, pues, hacer ese acompañamiento sin caer, obviamente, en desnaturalizar ni mi contexto familiar ni el contexto del estudiante. Eso es lo que nosotros podemos recomendar. Y en relación a la segunda pregunta que tiene que ver con el estudiante de cuarto grado de secundaria, recuerden que actualmente tenemos la resolución viceministerial número 133, en la cual nos brinda algunas orientaciones para poder, a partir de la identificación de estudiantes que pueden tener COVID o algún familiar cercano, poder generar las alertas y poder adecuarnos también a acompañar en este nuevo contexto al estudiante. Nosotros desde la UGEL tenemos un equipo de convivencia que está a cargo del área de AGES. También podrían, pues, contactarnos para que la especialista responsable de convivencia pueda hacer el acompañamiento de la familia, porque en este momento ya se abre otra forma de atención, que es justamente en relación a la crisis que se está viviendo, ¿no? Y hay un soporte emocional muy fuerte que hay que trabajar. Entonces, tenemos la vía inmediata, que es en este caso el equipo de convivencia de AGES desde la UGEL. Y también tenemos el equipo del Ministerio de Salud desde la resolución viceministerial número 133, que nos recomienda que activemos este protocolo. Y también generar en coordinación con el equipo directivo el tipo de atención diferenciada para este estudiante que esté en una situación, vamos a decirlo de esta manera, de una crisis extrema, ¿no? Porque él y su preocupación en este momento es su familia y seguramente es la misma experiencia que muchos de nosotros hemos pasado. Estamos concentrados en el trabajo que vamos desarrollando, pero de pronto cuando nos enteramos que hay un familiar que está enfermo, que es un familiar muy cercano o muy querido o un colega o una persona que nosotros conocemos, pues hay una necesidad de recibir un soporte emocional en ese momento. Entonces, es la misma situación que nuestro estudiante. O sea, no es que el estudiante dejó de comunicarse porque ya quiere abandonar, sino lo dejó de hacer porque su prioridad ahorita es pensar en los seres que están afrontando esta situación. Entonces, sí necesitamos generar protocolos inmediatos y también seguramente a partir de la resolución vice ministerial número 133 de la escuela, activar los protocolos inmediatos con el MINSA, ¿no? Están bien detalladitos para poder, pues, comunicar y poder ser atendidos bajo otro contexto. Y también organizar al equipo humano para que haya profesores que se comuniquen directamente con el estudiante y poder hacer un tipo de atención diferenciada, ¿no? Adecuado a las condiciones del contexto actual que se está viviendo. Yo quisiera, Danielito, acá hay una pregunta que me ha llegado que tiene que ver con la evaluación. Acá hay una pregunta que dice, a ver, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a hacer? Me dice, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento a los estudiantes si en este momento no estamos haciendo evaluación? A ver, en realidad, estimados colegas, nosotros estamos en este momento trabajando el enfoque de la evaluación formativa, que es el acompañamiento al avance académico que van registrando los estudiantes e inmediatamente identificamos cómo está ese avance y retroalimentamos en función a esa brecha que hemos identificado y generamos acciones complementarias que nos ayuden a cerrar esos espacios y poder otra vez hacer el proceso de soporte para poder continuar con las nuevas exigencias que demanda la competencia de acuerdo al ciclo en el que se encuentra el estudiante. O sea, no es que no tenemos ningún registro, tenemos un mapeo de los estudiantes, sabemos cómo está el avance de sus competencias, estamos detallando, describiendo cómo está avanzando Janet, cómo está avanzando María, cómo está avanzando José. Lo que no estamos haciendo en este momento es la evaluación certificadora, es decir, hasta aquí voy a tomar una evaluación y de aquí adelante voy a ver cuánto, cuánto es lo que el estudiante ha aprendido. Eso no estamos haciendo, pero sí estamos haciendo un acompañamiento, estamos identificando cómo va su avance en función a la competencia, retroalimentamos para cerrar las brechas y otra vez volvemos al flujo, ¿no? El estudiante otra vez asume los propósitos, trabaja la competencia, trabaja todo el proceso de esta competencia, identificamos los vacíos, otra vez cerramos la brecha y podemos describir, Janet está trabajando bien la oralidad porque la he podido escuchar, porque cuando conversa conmigo es muy clara, es precisa, sin embargo, tiene dificultades a la hora de dar pues refuerzos teóricos porque sobre la lectura en sí no ha tenido pues un avance, o sea, puedo describir a partir de las evidencias que estoy recogiendo, pero ¿cuándo lo voy a hacer? Cuando tengo un acompañamiento cercano al estudiante, pero si solamente recibo productos, productos, productos y no los analizo, no los describo, allí sí, pues no voy a tener elementos de juicio para decir cuán cerca o cuán lejos está el estudiante en relación a la competencia. Entonces, recordemos que estamos trabajando el enfoque de la evaluación formativa. Lo que no estamos haciendo es certificar los aprendizajes porque eso es todo un proceso que en este momento no lo estamos desarrollando. Danielito. Gracias, Yané. Ya tienes una pregunta a tu favor. La próxima solo te formulo. Bien, tenemos dos preguntitas para Irene, que muy amable está absolviendo todas las consultas. Dice así, soy tutora de acogida en otra institución educativa. Al abrir con usuario y contraseña en mi mundo IE, todavía estoy figurando en el colegio anterior. Entonces, la pregunta es cómo solucionar ese impase, ¿no? Para el tutor es de acogida. Y luego tenemos otra consulta. ¿Cómo hacer el registro de mi sección de educación inicial si tengo secciones únicas? Cuando pongo sección A o sección única no me permite el registro. Esa es la dificultad que se me ha presentado. Esas dos consultas para Irene. Danielito, de repente, si avanzamos con las preguntas pedagógicas, quizás... Sí, 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 sí. Sí, vamos a avanzar con la pregunta pedagógica, Yané, mientras Irene se desocupa. De darse las tutorías virtuales, ¿cómo podría retroalimentar o acompañar en matemática si soy profesor de educación física? A ver, mire, les voy a contestar más que como parte del equipo de Ajebre, como docente que soy. Si yo soy tutora virtual, recuerden que yo tengo el rol de acompañar en el proceso de formación de esta etapa remota. Por ello, mi compromiso es revisar las estrategias de acuerdo al grupo humano que yo tengo a cargo, ¿no? Yo podría tener a cargo un grupo humano de 17 estudiantes que trabajan plataforma, que se ha identificado que tienen computadora e internet a casa. Soy la tutora virtual de este grupo de estudiantes. Y en función a ello, yo tengo el rol de revisar la información, ver qué se les está pidiendo, cómo se están movilizando, porque la secuencia didáctica la conozco porque soy docente también. Quizás tenga algunas limitaciones en cuanto al propio desarrollo de la... Vamos a decirlo de esta manera del concepto disciplinar, que se esté trabajando en un área respectiva, pero para ello tengo el soporte en la escuela, que es justamente el equipo humano de las áreas respectivas. Por ello, la escuela, en su identificación de su forma de trabajo, ha generado protocolos. Y uno de ellos es el trabajo colegiado. Trabajo colegiado que ya no va a ser a nivel de áreas nada más, sino también se va a activar un trabajo colegiado de interáreas, en el cual los docentes me van a fortalecer, nos vamos a fortalecer. Yo quizás desde mi rol del área de educación física, los colegas desde su rol de matemática, de comunicación, de ciencia, me hacen toda la secuencia y yo puedo tener mayor claridad en esos manejos disciplinales. Sin embargo, ya viene sin embargo, puede todavía no haber podido satisfacer las necesidades y demandas que tendría que tener yo para poder retroalimentar adecuadamente al estudiante. Entonces, si se tiene ese caso, aunque les vuelvo a repetir, las consignas, las secuencias están bien planteadas, son muy precisas. Pero si por A o B yo me doy cuenta en la retroalimentación que todavía hay muchos vacíos disciplinares que no los puedo cerrar porque no soy de la especialidad, entonces se activa, se debe activar el protocolo que la escuela ha generado para este tipo de atención en el cual va a llegar un momento en que el docente del área respectiva va a tener que reunirse con ese grupo de estudiantes para poder cerrar esa brecha que se ha identificado. Entonces, por eso les vuelvo a repetir, la escuela organiza cómo se está dando el trabajo y en función a ese trabajo establece protocolos, tenemos tareas asignadas, roles y tenemos una nueva forma de trabajar en equipo. Por ello, es muy importante identificar cómo es que vamos a atender. En todo momento, la prioridad es cuidar la salud del estudiante y también la salud emocional del docente. Les vuelvo a repetir, para poder trabajar necesitamos tener tranquilidad y no saturación. Por ello es que se les recomienda, desde el equipo de GEBRE estamos recomendando el trabajo de la tutoría virtual, ¿no? Trabajo por tutorías, ¿no? En el cual el docente tiene un grupo asignado al cual puede acompañar constantemente, porque si el docente tiene 150, 200, 300 estudiantes, ese acompañamiento no se va a dar adecuadamente, va a ser imposible. Es inviable, por más que quisiera el maestro, ¿no? Entonces, por ello, la recomendación es también que a partir de la realidad del contexto, podamos experimentar estas nuevas formas de trabajo colaborativo, que van a dar un resultado muy interesante en entender realmente cómo es el enfoque de competencia, en donde no solamente se mira un área, se miran todas las áreas porque la... Las competencias se interrelacionan. Entonces, les pedimos, por favor, estimados colegas, que con sus equipos directivos tomen la mejor decisión para poder cuidar la buena atención al estudiante y también la buena salud emocional de cada uno de ustedes. Danielito. Muchas gracias, Yanet, por las respuestas brindadas a las principales inquietudes que han hecho llegar a través del chat los maestros y maestras, muy interesados y muy empuñosos de poder hacer uso de esta plataforma para seguir registrando todas las actividades que se realizan ahora en este mes de julio y en los meses venideros. Bien, pero aquí no se acaba toda la inducción. Ustedes saben que cuentan con todos los canales de la UGEL 01 para poder seguir haciendo... En sus consultas, entiendo que el tema de tutores de acogida también luego van a poder hacer la consulta con el especialista de AGEBRE, puede ser en este caso con Elena o con las personas de monitoreo que van a seguir absolviendo cualquier dificultad o duda que ustedes tengan. Así que no le tengamos miedo a las plataformas, no le tengamos miedo a la tecnología, tenemos que estar imbuidos dentro de este manejo de recursos técnicos, porque a la vez que hacemos nuestro informe nos ahorra tiempo y también nos prepara para estar al día, como lo están los adolescentes y niños que son, pues, de por sí nativos digitales. Bien, a continuación vamos a dar el uso de la palabra a la jefa del área de gestión de la educación básica regular, la magistra Nancy María Delgado de la Cruz, para las palabras finales de este evento, de esta videoconferencia. Jefa Nancy, adelante. Muchas gracias, Daniel, por el pase. Queridos compañeros, maestros, maestras, directores, o situlares también que nos acompañan en esta tarde, estamos seguros desde la UGEL, desde AGEBRE y desde el equipo de monitoreo de la ADREL, con la participación de Irene, que este ha sido un espacio bastante útil para ustedes. Solamente tres ideas, fuerza, que quiero dejar con respecto a recordarles cuáles son esas funciones que tenemos los maestros en una etapa de emergencia. Recordemos que no estamos desarrollando un trabajo remoto en una etapa normal, estamos desarrollando un trabajo remoto en una situación de emergencia por pandemia. Lo mismo que se hubiese generado si hubiéramos tenido, digamos, un terremoto. Cuando hay un terremoto, hay todo un protocolo, las escuelas se desactivan, no alojan, no reciben estudiantes, tampoco se va restableciendo el servicio educativo. Las primeras semanas solo se brindan las áreas curriculares de matemática, comunicación y ciencias y los temas que se trabajan en esa situación post-remoto son temas vinculados al manejo de alimentos, manejo de salud, mucho soporte socioemocional y poco a poco se va restableciendo el servicio. Lo mismo estamos viviendo ahora. El protocolo es de una situación de emergencia. En este caso no es un remoto, pero es una pandemia. Y el servicio educativo tiene características especiales. Recordarán ustedes que apenas el 6 de abril se inició con esa etapa remota. Solo tres áreas curriculares eran las abordadas, matemáticas, comunicación y ciencias. Y qué contenidos muy pertinentemente seleccionó el ministerio para trabajar en esta etapa del restablecimiento del servicio educativo. Temas vinculados a cómo sobrevivo en esta etapa, ¿no? Cómo puedo sobrevivir. Eso fue lo que empezamos a trabajar desde el 6 de abril. Poco a poco se han ido activando otras áreas curriculares, pero los contenidos siempre están orientados a generar aprendizajes que ayuden a nuestros estudiantes a enfrentar esta situación, esta situación de emergencia. Esta es una primera característica del servicio educativo en situaciones de emergencia. El segundo mensaje es que no olvidemos de las cuatro funciones estipuladas en la resolución viceministerial 097. En esta etapa remota el maestro lo primero que debe hacer en su retroalimentación es soporte socioemocional a través de preguntas cálidas, cercanas. Luego tenemos esa función de brindarle la facilidad de lo tecnológico, es decir, ayudarle al estudiante a poder manejar con tranquilidad ese medio por el cual nos vamos a comunicar. Ayudarle a que entienda la plataforma, dónde están los recursos educativos, dónde está el solucionario de la práctica que me ha dejado el ministerio. ¿Cómo me puede ayudar mi colega de matemáticas si yo soy de religión a orientar al estudiante en la comprensión de esa ficha? La tercera función es la función pedagógica, es ser un mediador y solamente voy a poder ser un buen mediador si días antes he explorado la plataforma, me he familiarizado con esos recursos educativos, con el tema, con la competencia que se va a desarrollar en el área curricular, para poder tender ese andamiaje que dice Brunner, que dice Ausbel y poder facilitar la construcción del analizaje. Y la cuarta función es la función temática, es la función ya de ayudar a que el tema sea entendido y ahí nuevamente hay que desarrollar un buen trabajo colegiado. El tercer mensaje es que justamente no fortalezcamos el diálogo con los maestros, el diálogo semanal, como decía Janet y como también la plataforma lo permite, desde la UGEL estamos recomendando que cada maestro asuma un aula desde donde va a desarrollar todo este servicio de retroalimentación y acompañamiento al estudiante. Entonces, ustedes habrán visto que la norma da esa facilidad, recibíamos llamadas de docentes que decían, mi director me ha asignado cinco aulas, soy profesor de religión y tengo diez aulas. Al inicio empezamos a aclararle a nuestros directores que la orientación del trabajo remoto, la prestación del servicio a distancia, tiene características especiales. El horario que se elaboró a una etapa presencial para una etapa remota debe ser ajustado. También recibíamos a padres de familia que nos decían, los profesores están siguiendo el mismo horario de ocho a una de la tarde, la profesora de matemáticas dice que atiende de ocho a diez, la de comunicación de diez a doce, la de ciencia y tecnología de doce a una, cómo vamos a hacer muchas llamadas de preocupación de los padres de familia. Les decíamos que estamos en este proceso de entendimiento de la norma, de diálogo y análisis con ustedes, maestros, y poco a poco esto se ha ido resolviendo, repetimos, a favor de la tranquilidad y la estabilidad emocional de los estudiantes, de los padres y de ustedes también, que tendrían, si es que hay que diseñar, hay que hacer trabajo de ingeniería educativa, hay que hacerlo no con trabajo paralelo a lo que ya el ministerio emite desde la plataforma, sino con trabajo complementario, complementar lo que ya se está dando desde la televisión, desde la radio o desde la plataforma web. Recordando que es el padre de familia quien elige el medio por el cual va a acceder al servicio educativo y también es el padre de familia quien me da pautas de los momentos, los tiempos que yo voy a gestionar como doce. Gracias. Finalmente, para terminar, reiterarles el cálido saludo de nuestro director Luis Alberto Ramírez por la presencia de todos ustedes. Estamos llanos a estar respondiendo constantemente sus preguntas, absolviendo sus dudas. Tenemos un especialista de AGEBRE en cada red. Ustedes forman parte de redes. Tenemos 29 de redes. Cada especialista de AGEBRE está acompañando a los directores. Ellos conocen nuestros teléfonos. Cualquier duda, estamos llanos a absolverla y también a estar en contacto permanente con ustedes. Estimados maestros, muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias a usted, jefa Nancy, por sus palabras que nos motiva y anima, sobre todo a todos los maestros y maestras, a esta ardua labor y también el amor encomiable que venimos cumpliendo en este estado de emergencia. Los niños, niñas, adolescentes, quienes en pocos años van a ser los ciudadanos que van a sostener esta patria, se los van a agradecer eternamente. Y el molde que ellos van a tener depende bastante de este trabajo arduo que ustedes vienen realizando. En ese sentido, pasamos a continuación a dar el uso de la palabra a la especialista Carmen Medina para las palabras de agradecimiento. Adelante Carmen.